¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Ustedes ya saben que para comenzar con toda la energía que se merece un lunes, les tenemos aquí las rutinas de ejercicios para que hagan desde la comodidad de su casa. Los ejercicios cardiovasculares son importantes cuando se inicia cualquier actividad física. Entre sus beneficios encontramos la quema de grasa, mejora el ritmo, la flexibilidad y la coordinación. Hoy les mostraremos cuatro formas de realizar estos ejercicios en casa. Una forma diferente de hacer trabajo cardiovascular es manejar el trampolín, obviamente debiendo impactos para que no le molesten ni los tobillos ni las rodillas. Otro es el desplazamiento en superficies planas. Quien puede caminar lo hace caminando y a medida que va progresando empieza a realizar troquecito suave, hasta que ya empieza a hacer desplazamientos mucho más rápidos. También encontramos ejercicios aeróbicos estáticos. Puedo hacer elevación de rodillas en el puesto, sin necesidad de desplazarme. Otro ejercicio que se puede hacer es utilizar implementos, ya sean de la misma naturaleza, árboles, conos, balones, para hacer toques a distintos tiempos y en diferentes velocidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!